Lo conozco bien. Cuando él era alcalde de Santiago, yo era director de prensa de Teleuniverso. Cuando él hizo diabluras en la lechonera Milito y le asignaba miles y miles de pesos a la lechonera Milito donde se metía en la tardecita a comer chicharrones, morcilla y tripitas con Menelio Almonte, que era mi compañero en el Matinal Universal y lo usaba a través de una cuenta que se llamaba Rama. Y Meni servía también de puente para buscar tickets de avión y llevar féminas a Cuba de buenas a primeras. Ahora, aquel hombre, en uno de sus peores momentos, aparece como uno de los más portentosos dominicanos de hoy. Lo conozco bien porque lo enfrenté. Lo conozco bien porque lo exploré. Lo conozco bien porque en las posiciones que ha tenido, incluyendo firma de carta para corromperse por miles, lo he seguido. Bueno, como lo estoy siguiendo, desde hace unos días, al flamante, al todopoderoso, al rey Midas del Partido de la Liberación Dominicana, el inefable Monchi Fadul. Antes de meternos a lo que está pasando, yo quiero que producción me pase este audio de esta cosa que se llama Monchi Fadul, que se le olvidan un paquete de vainas del pasado. Adelante, señor director, con Monchi Fadul. No, 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 no. Atacar a los muchachos de Villabasque porque son chichiguao. Pero no habló de paya. No habla de los tucanos. No habla de las toneladas de droga que pasan diariamente por la República Dominicana. No habla Monchi Fadul de las avionetas que terminan, los aviones que terminan en Venezuela saliendo de aeropuertos dominicanos. No habla de los narcotraficantes venezolanos que posan en Punta Cana. De eso él no habla. De eso él no habla. Él no habla de la corrupción de gente del PLD con los haitianos haciendo diabluras en la frontera. De eso él no habla. Hay otro video, hay otro video con relación a lo que viene. Es el caso de un abogado, un abogado que está defendiendo a un pelotero. Vamos a escuchar al señor Fredemiro Ferreras. Préstenle atención a lo que él dice para que entremos entonces en la exploración que nosotros hemos hecho. Escuchemos lo que dice el abogado del procurador y lo que dice de su defendido. Adelante, señor director. El abogado del procurador, el pasarelo, el alejín, procurador general de la república, que ya sabemos que es su costumbre informarle, porque para que sepan, a César del abusador se la avisó con tiempo desde la procuraduría, desde la DNCD, un día antes de que esto se iba a hacer para que se fuera el verdadero responsable y otro. Entonces quieren hacer un caso con gentes inocentes que como Dottel lo que han hecho es apostar a su país, invertir a su país. De lo que se trata es que una vez, una vez, no se sabe cuántos años, Octavio Dottel compró un vehículo que supuestamente este vehículo tenía que ver con César. Esa es la única vinculación. Es un negocio lícito de lo tanto que él hace a través de las empresas que ha construido. No es verdad que ha hecho negocio inmobiliario con César Alcántara. Su vinculación con César Alcántara es porque Octavio Dottel le agusta mucho, y hay que decirlo, la vida nocturna, pernota, se toma su trago en la discoteca, y en ese interín, donde van mantos y bajones, en algún momento conversó, compartió con César Alcántara. Es su única vinculación. Al Ministerio Público hoy le vamos a desmontar el choja que está acostumbrado de proteger a los verdaderos responsables, a los verdaderos delincuentes, y dañar moralidades. Y una advertencia, que sepa Jean Alay Rodríguez, mi amigo, que sepa, que esta vez inventó con una familia grande y numerosa, y que esto no se va a quedar así, y que él es el que tiene que estar explicándole a esta sociedad, donde hace más de 20 años, él era aquí, ayudante fiscal, llanándose un sueldo de 30 mil pesos, y hoy tiene más de 3 mil millones de pesos. El verdadero lavador de activos es el Procurador General de la República, el que debe de estar procesado en Estados Unidos. Ya vieron, ya vieron por ahí, ¿eh? Pero escuchen esta perlita. La conexión dominicana del cartel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, confirmó, aquí, cuando le pasaron juicio hace unos días, de acuerdo a uno de los testigos, reveló que en febrero del 2014, tras el arresto en República Dominicana, uno de los lugartenientes que éste tenía desde el 2012, en esa oportunidad, reveló que el Chapo Guzmán, jefe supremo de uno de los más violentos carteles del mundo, tenía sus ojos puestos en el territorio de República Dominicana para utilizarlo como uno de sus ejes en las rutas para introducir grandes cargamentos de heroína y cocaína, especialmente a Europa. Desde hacía varios años, ya usaba la República Dominicana, el Chapo Guzmán, para introducir su mercancía a Estados Unidos, en coordinación con sus socios del ahora disminuido cartel del norte del Valle. Con la caída de los más importantes narcotraficantes que operaban desde territorio dominicano, como son Irino Ernesto Paulino Castillo, José David Figueroa Agosto, Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, Ramón Antonio del Rosario Puente Yubel, Enríquez Méndez y Méndez, y el colombiano Luis Santa Cruz Echeverri, entre otros, el Chapo Guzmán decidió enviar gente suya a República Dominicana para que supervisara sus intereses. Nosotros logramos hoy, a través del Consejo de Estado y a través de los mecanismos públicos de Estados Unidos, este mapa. Aquí tienen al Chapo Guzmán, cómo se distribuía la droga de esta forma. Primero, el cartel de Sinaloa estableció en República Dominicana un punto de recepción de droga provenientes de Colombia y Venezuela. Segundo, la droga era movida en lanchas rápidas y aviones hacia territorio dominicano, con un punto en México. Tercero, el cartel de Sinaloa prefería enviar drogas desde República Dominicana hacia Europa, donde los precios son mayores, pero también suplía a Puerto Rico y Nueva York. Cuarto, por República Dominicana y Haití pasa el 10% de las drogas que entra a Estados Unidos. Quinto, el corredor denominado como el Caribe Norte incluye a Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto Rico e Islas Caimán. ¿Cómo se maneja? Ya en Venezuela, entra por Catatumbo, Colombia, Guainía, Amazonas, Bichava, Apure y el Zulia. Han creado estructuras, estructuras de una manera tal que el primer grupo, el de Figueroa Agosto, que es esa plancha que ustedes están viendo ahora, ese grupo es el que ha seguido, ha seguido el proceso ya con la caída de Ángelo Millones. Y esta página que ustedes están viendo es del periódico puertorriqueño, del periódico puertorriqueño, Equiposec Magazine, Equiposec Magazine, viene desde el año pasado denunciando al abusador. en esa página ustedes van a encontrar una cantidad enorme de información que tiene que ver con el narcotráfico. Uno de los detenidos hoy, uno de los detenidos hoy, fue favorecido por Hipólito Mejía. Se trata de Boanerge Sánchez Nolasco. Si el señor director viene acá adentro, podemos mostrar parte del decreto. Este es el decreto que emitió el presidente Hipólito Mejía para poner en libertad una serie de personas, incluyendo extranjeros, y ahí indultó a este señor Boerge, que incluso esta noche rueda en internet un video donde él, sus vehículos, todos tienen, llegó papá 2020. Pero este decreto, el número 176-03, de Hipólito Mejía, presidente de la república, dice, artículo primero, se concede el beneficio del indulto por el tiempo de sus respectivas penas pendientes de cumplir con efectividad al 27 de febrero del año 2003 a lo siguiente condenado, una cantidad en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, una cantidad en la cárcel Modelo de Najayo, una cantidad en la cárcel pública de Rafay, una cantidad en la cárcel pública de Azua, una cantidad en la cárcel pública de Baní, una cantidad en la cárcel pública de Barahona, en la cárcel pública de Cotuí, en la cárcel pública de La Vega, en la cárcel pública de La Romana, en la cárcel pública de Moca, y en la cárcel Modelo de Monteplata, indultó a varias personas, indultó a Alex Francisco Polanco, Arismendi García Sánchez, Bonaerge Sánchez Nolasco, que es el segundo en la línea de mando del grupo del abusador, Carlos Francisco Brito Delgadillo, Pedro Pimentel, y Yanclo y Anbatiz. Luego, puso en libertad indultado en la cárcel pública de Montecristi, un grupo en la de Nagua, Pedernales, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, en San Juan de la Maguana, en el cárcel departamental del Este, cárcel pública de San Pedro, y luego dice, artículo 2, los beneficiarios del indulto concedido por el presente decreto que antes del cumplimiento de sus penas a juicio del procurador general de la república cometan actos de mala conducta, demostrando así que no son merecedores de la generosa medida con que se le favorece, ingresarán de nuevo a los establecimientos penitenciarios correspondientes por una orden de dicho funcionario donde permanecerán hasta cumplir sus penas repuntándose que no han sido indultados. Artículo 3, los reclusos extranjeros beneficiarios de este indulto en ningún caso serán puestos en libertad en territorio dominicano, los mismos serán entregados a las autoridades de sus correspondientes embajadas acreditadas en el país para que las mismas se encarguen de repatriarlos a sus respectivas naciones. En el estado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de República Dominicana, a los 26 días del mes de febrero del año 2003, año 159 de la independencia y 140 de la restauración. En el programa del lunes le hablé de cómo se manejaba el narcotráfico dentro del gobierno de Hipólito. Este es un decreto de su gobierno que beneficia a uno de los detenidos. Pero no solamente eso. Observen esto. Esta es la ruta, una nueva ruta desde Venezuela. Fíjense cómo se maneja ya en este nivel República Dominicana Dominicana y Venezuela tráfico de cocaína por el Caribe. A los narcotraficantes no les resulta fácil exportar drogas desde Venezuela. Allí hay pocos vuelos comerciales, escaso tráfico marítimo, el sector pesquero ha colapsado y no hay turismo. Pero República Dominicana a 1,400 kilómetros de distancia tiene todo esto. Dado que la cocaína pasa casi sin ninguna restricción por la frontera con Colombia donde la producción de la droga ha alcanzado niveles récords, el crimen organizado ha desarrollado una de las rutas más prolíficas de la región que conecta con República Dominicana. Si bien hay algunos vuelos ilegales que van y vienen, la mayor parte de la droga cruza por el Caribe en lanchas rápidas. La isla de Santo Domingo ofrece el comercio de drogas a algunos de los mayores puertos con contenedores del Caribe, un activo sector turístico con vuelos comerciales por todo el mundo y un floreciente sector de bienes raíces y servicios bancarios dispuestos a lavar narcodólares. Pero también nos presentan otro mapa un poco ya más detallado de cómo se mueve la droga por punto saliendo saliendo desde Venezuela desde Surinam Guyana Colombia siguen por las Granadinas San Vicente y la Granadina San Quí y San Nevis pasan por Antigua y Barbuda Guadalupe de la de la colonia francesa Dominica Santa Lucía Barbado Grenada Trinidad Tobago Cruzan por Puerto Rico el centro Caucedo Caucedo el centro República Dominicana de ahí van a Haití Kingston Jamaica Cuba que protege hasta llegar a las Bahamas Freeport y de las Bahamas Freeport entonces entran a territorio de Estados Unidos